Mi amas sale a la 10 No, ya vaya, ya va que no entiendo ya Tampoco yo Mi amas Mi amas Sale A las 10 A las 10 Que vayas a las 10 chavos Vámonos que coronasteñemos hoy Hey, hey, hey chavos Hey, hey, hey Disculpa, esto como que es tuyo Se te quedo en el mostrador Gracias Venga, está pendiente por ahí, chama Hay demasiado bandido de sueldo por aquí Listo Gracias ¿Te ayudo? No, no te preocupes Tranquila No, gracias, de verdad Tranquila, va muy lejos ¿Cuánto vamos a pedir? 100 mil dólares ¿Pero qué tiene de especial? Sangre de momia Le pedimos un millón y vemos Si tienes en tus manos la verdad Ya nadie te podrá ni cambiar Conocerás mejor la gente Conocerás mejor la gente Y actuarás siempre de frente Porque ellos algún día así lo harán ¡Oh! 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 Vivera pues tu mente en mí, no bajes más la frente, no, me siente hacia adelante, nunca te harás más. Vivera pues tu mente en mí, no bajes más la frente, no, porque ellos algún día así lo harán. Vivera pues tu mente en mí, no bajes más la frente, no bajes más la frente, no bajes más.